Vamos a comer con los puestos de mi abuela Si vas a ser rata, que no sea la primera Hasta el día que va a dar mi hermano A lo perdón de mi hermano, para no ser de caro A lo perdón de mi hermano, para no ser de caro Pero no mires así, es que se lo que hacerte para poder vivir Para no ser de caro Están los socios, a cobrado, cumpliendo, no consigues Y jugando, viene al fiel, no es un mal parche Luego me trago, luego me doy unos tragos y me abro Voy a ser guiados de conexión Hay mucha tensión La cuadra está muy caliente Si la estea muy pendiente Me voy a jeroglificar Dándole duro siempre Esta es la fe, esta es la fe, es evidente Eso Una más Tengo que una mechelana Es corromiana Me gusta marihuana Me gusta marihuana Me gusta la lucha, la tapana Me gusta la herrera de la vida De la calle La mamá, la mamá, la madre y la papilla Siempre con cabello Así como me gusta La mamá, la mamá, la mamá 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 La mamá